Un plan europeo también contra la brecha salarial, para acabar de una vez por todas con la diferencia salarial y de pensiones en Europa. Una fiscalidad única, porque no hay mayor herramienta de igualdad que un sistema tributario justo y progresivo. Y una lucha eficaz contra el fraude que nos roba al año un billón de euros. Crearemos una lista negra de paraísos fiscales obligando a las empresas a pagar impuestos donde generen actividad. Eliminando el secreto bancario e implantando de una vez por todas la famosa tasa Tobin. Para reducir movimientos especulativos y hacer que el sector financiero contribuya de una vez al sostenimiento de la economía y al estado del bienestar. Socialistok, Europan, ascatas unare en valore a quere, defenda tu coditugu. Eta gaur egun, Europan, ascatasun bat mehatsua badago, hain zuzenere, hori da emakumeena eta etorkinena. Horrigatik, socialistok, Europan, ondorengo politikak, irmo defendatuko ditugu. Lehenik eta behin, emakumen, seksu eta ugalketa osasuna erabakitzeko eskubide osoa izatea. Ascatasun guztiz. Bigarrenik, Europar batasunak genero indarkeriaren kontra araudi eta estrategia bateratua izan dezan. Eta irugarrenik, Europar batasunak inmigrazio politika bateratua izatea. Eta politika hori, iru zutabetan eunarritu behar da. Prebentzioa, babesa eta integrazioa. Horretarako, Europa maian, iru programai dauden, hau da, Frontex, Eurosur eta Babes Migrazio eta Integrazio Fondoari, baliabide mak hemen behar zaizkie. Bago. Libertad, igualdad y justicia social. Os socialistas nos comprometemos tambien a defender a justicia social. Iso en Europa hoi, significa cambiar a politika economica. Iso hau daudan egin dut, estímulo ekonómico, de creación de empleo y de defensa de los servicios públicos. Y por ello los socialistas vascos, junto con el resto de los socialistas europeos, nos comprometemos los próximos cinco años a establecer un calendario más flexible de reducción del déficit que facilite un margen de maniobra y que pueda crear un plan nacional de inversiones y de empleo para estimular el crecimiento. Y nos comprometemos también a reformar el Banco Central Europeo para reducir el coste de la deuda pública y acabar con la inestabilidad de los mercados. Frente a los hombres de negro o a la troika que hoy conocemos, nosotros defendemos una troika social compuesta por Parlamento, Comisión y agentes sociales para controlar y evaluar el impacto de las políticas económicas y evitar el drama social que se está provocando en muchos países como por ejemplo en España. Y también queremos impulsar a nivel europeo un pacto por el empleo que complete ese programa de estabilidad y crecimiento y que incluya un programa de inversiones y el establecimiento de objetivos de políticas sociales en el marco del semestre europeo. Y en relación al paro vamos a trabajar para poder aumentar de esos 6.000 millones de euros a 21.000 millones los fondos destinados a la garantía de empleo juvenil y poder ofrecer así una oportunidad de empleo digno a los jóvenes. Pero de los mayores tampoco nos vamos a olvidar. Por eso pedimos que se aumente el Fondo Social Europeo para que esos parados de larga duración tengan también una oportunidad. Y cuando hablamos de trabajo digno también hablamos de salario digno porque sin un salario decente aumentan las desigualdades. Así que vamos a pedir que se establezca un marco europeo de salarios mínimos porque la existencia de este salario mínimo mejorará la calidad de vida a importantes capas de la sociedad ya que esto afecta a millones de trabajadores en Europa. Y un sector que va a ser fundamental en la recuperación económica, en la creación de empleo y en el crecimiento sostenible es la industria. Tenemos que desarrollar una nueva política industrial europea con el objetivo de elevar su peso al 20% en el PIB. Y tenemos que consolidar la pequeña y mediana industria y fomentar las reconversiones industriales en los sectores estratégicos. Frente a la insostenible devaluación salarial que propone el Gobierno del PP para mejorar la competitividad nosotros apostamos por otra cosa diferente. Apostamos por la inversión, por el desarrollo y por la innovación. Apostamos por la formación del capital humano como vehículo más eficaz para recuperar la competitividad y el dinamismo del sector industrial. Y sobre todo como elemento vertebrador de las actuaciones en materia industrial. Igualdad, libertad y justicia social. Esos son los valores que asumimos hoy ante Ramón Rubial y ante el conjunto de la sociedad vasca. Y nos comprometemos a defenderlos con uñas y dientes a partir del próximo 26 de mayo. Muchas gracias. Eguno angustia oí. Buenos días, amigas y amigos. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Solo tres palabras junto a la estatua de Ramón Rubial. Un recuerdo imborrable para nosotros que expresa en primer lugar lo que representa el socialismo vasco en el país. Ramón Rubial fue nuestro primer lendacari. Pachi López lo ha sido después. Y junto a ellos, junto a Pachi y junto al lendacari Ramón Rubial, al que deberíamos recordarle con ese antetítulo. Una serie de múltiples compañeros, varias generaciones de socialistas vascos que estáis aquí. En los ayuntamientos de la margen izquierda y de Íbaro, de Rentería o de San Sebastián o de Vitoria. Desde muchos ayuntamientos vascos. Toda esa gran familia socialista que mejor que nadie representan el lendacari Ramón Rubial y el lendacari Pachi López. Hemos hecho una contribución enorme al país vasco de hoy. Esta es mi primera reflexión. Una reflexión en favor de un homenaje que nos debemos para un recuerdo que nos deben. Que nos deben todos los vascos. Y ahora, bajo ese prisma, bajo ese recuerdo, creo que nuestro compromiso con Ramón Rubial aquí, en este acto simbólico, es un triple compromiso por una Euskadi fuerte en una Europa federal, por una Europa fuerte en un mundo que está cambiando y por una España que diga no a lo que está pasando. Una Euskadi fuerte en una Europa federal es el destino lógico del país vasco hoy en día. En pleno siglo XXI sigue habiendo enormes tensiones para organizar el poder político, para articular el poder político en los territorios y en las comunidades. Desgraciadamente todavía mucha gente piensa que todas las comunidades o todas las lenguas tienen que llevar aparejado un Estado. Pero eso implicaría una organización absolutamente desmembrada del mundo. Y en Europa, la manera más lógica de organizar el poder de la Unión Europea es precisamente el federalismo. Es el PSOE, es el socialismo democrático europeo el que viene reivindicando desde hace muchos años una organización federal del mundo. En este caso de Europa. Es un poco como las matrioscas, como las muñecas rusas que vas sacando una y aparece otra porque hay soberanías compartidas, porque hay soberanías limitadas, porque todos tenemos que organizar la manera en la que la subsidiariedad, el poder empieza desde abajo y lo vamos repartiendo en instancias políticas superiores. La Euskadi que queremos es una Euskadi fuerte en una España federal y en una Europa federal. Porque no habrá una Europa si no es una Europa federal. Y porque no habrá una manera mejor de organizar el reparto del poder, el respeto a las identidades en una organización lógica que el federalismo. Y esa es nuestra bandera. Y frente al ombliguismo o a los nacionalismos anacrónicos, hoy la Europa que queremos es una Europa federal. Y es una Euskadi en una España federal. Que reparten sus poderes y que construyen una Europa fuerte. Una Europa fuerte, en segundo lugar, que tiene que ser el instrumento de defender nuestras ideas en un mundo en cambio. Cualquiera que sea el problema que nos planteemos. El futuro del trabajo. ¿Cuánto trabajo en función de la tecnología? ¿Para cuánta gente? ¿Habrá trabajo para todos o no? El debate sobre el estado del bienestar, sobre la democracia en el mundo, sobre la regulación de las finanzas, sobre la fiscalidad transnacional, sobre el cambio climático. Cualquiera que sea el debate que nos planteemos, necesita una Europa fuerte. Lo que a los vascos les importa sustancialmente es una estructura política capaz de defender esa idea que tenemos ante la vida. No es un mapa, no es un mercado. Lo que está en juego el 25 de mayo es una manera de tener una Europa capaz de defender la idea que tenemos del mundo y de la vida. De la democracia, del estado de derecho, de los derechos humanos, del estado del bienestar. Y eso requiere una Europa fuerte. Y por último, en esa Europa fuerte, una España que cambie su política. Una Europa fuerte que reclama que el Partido Socialdemócrata Europeo sea el partido mayoritario. Porque no hay otra familia política. No hay otro partido político que pueda ganar las elecciones para hacer un cambio en Europa. Quiero que esto lo dejemos perfectamente claro. Porque no es una apelación sin más electoralista. Es una gran verdad. No hay otra familia política capaz de sacar 220 o 230 diputados que representen a una gran familia política con un líder para ser presidente de la Unión Europea que cambie Europa. No hay otra. Esa apuesta por el cambio político por la izquierda de la Europa de hoy es, en mi opinión, vital, imprescindible. Europa tiene una necesidad angustiosa de ese cambio para defender todo lo que han defendido nuestras compañeras y nuestros compañeros. Y eso tiene una repercusión también en España. Aproximadamente el 90% de los vascos, compañeras y compañeros, están en contra de la política del gobierno de Rajoy. Están en contra de las políticas del PP en España. Pues bien, todos esos vascos tienen que saber que el voto frente a ese sentimiento de rechazo a la política del PP, el voto es el del Partido Socialista. El rechazo al PP se expresa en el voto al Partido Socialista. Que quede claro. Solo por esto, quien quiera tener solo una lectura nacional de las elecciones europeas, no es la más importante, pero es una opción y una lectura legítima de esas elecciones, solo por esto pido a los vascos que voten al Partido Socialista. Pero además, para que haya una Europa fuerte, para que haya un Euskadi fuerte en una España federal y en una Europa federal, todo ello en homenaje a lo que representó y representa para nosotros Ramón Rubial, para todos ellos y en su recuerdo pido el voto al Partido Socialista. Muchas gracias. Egunon, buenos días. Gracias. 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 Gracias.